Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Saludos pues a toda Venezuela. Aquí, martes 27 de septiembre. Estamos aquí, como siempre, unidos en el trabajo. Unidos para el trabajo. Mis saludos a toda Venezuela. Un día bonito hoy, un poco caluroso, ya está despejando, ha estado lloviendo, bueno, esta temporada de lluvias ha estado cargado de agua, ha estado cargado de rayos, centellas que caen. Bueno, hemos tenido rayos en la noche, en el día, en la tarde, al mediodía, en la madrugada. Pero aquí vamos nosotros, entre rayos, centellas, aguaceros, aquí vamos, estamos en la guaira, estado de la guaira. Aquí está su gobernador, compañero Terán, el alcalde del municipio Vargas, compañero Suárez. Y con el equipo de gobierno, aquí está la Vicepresidenta de Ciencia, Salud, Educación, compañera Gabriela Jiménez, el Vicepresidente y Ministro de Defensa, compañero General en Jefe, Vladimir Padrino López, con las bricomiles. Las brigadas comunitarias, militares, que han sido una sensación, un milagro, un milagro. Bueno, aquí también nos acompaña el diputado del estado de la guaira, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, ¿no? Y estamos en el CDI de Catialamar, al lado del balneario, histórico balneario de Catialamar, en Catialamar, en la guaira. Aquí está Josiel, de Santiago de Cuba, Josiel. ¿Cómo está todo, Josiel? Al lado de Silita Flores. Y precisamente con las brigadas comunitarias, militares, le hemos entrado duro al tema educación, al tema salud, incansable, las brigadas trabajando, planificando, bueno, pariendo resultados, como debe ser el método de la brigada, las bricomiles, el método del parto creativo, del parto que resuelve, Josiel. ¿Cómo te sientes aquí, Josiel? No, ante todo, súper agradecido con su presencia, de tenerlo aquí en la guaira, para mí es un honor, vaya, estar con su presencia aquí en este CDI. Es un CDI que está dando un cambio 100%, y nosotros comprometidos, trabajando unidos, unidos siempre como ejemplos más dentro de los pueblos Cuba y Venezuela, y fortaleciendo siempre el trabajo para siempre, lugar y beneficio de la población venezolana. Yaciel, ¿de qué parte de Cuba eres tú? De Santiago de Cuba. ¿Santiago? ¿De qué parte de Santiago? Del municipio de Zongo la Maya. ¿Son Guacamaya? Sí. Bueno, Zongo la Maya, imagínate tú. De Santiago de Cuba, ¿qué edad tienes tú, Josiel? 31 años. 31 años. ¿Estudiaste medicina dónde? Estudié medicina en la facultad número 2 de la provincia de Santiago de Cuba. De Santiago de Cuba. ¿Y te especializaste después? En medicina general integral. Medicina general integral. Y aquí está Yaciel como parte de la misión médica cubana, las grandes misiones unidas, fundadas por el gran comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el gran comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí está Yaciel precisamente dándole continuidad con su conocimiento, con su amor, con su prestancia, con su fuerza, santiagueros. Dice que en los santiagueros y los venezolanos nos parecemos mucho. ¿Qué dices tú? Sí. Porque Santiago es una tierra de calor, caliente. Y en el carácter también, en la forma de ser. Hasta en el tono de la voz, en la forma de hablar, ¿verdad? Así mismo. ¿Cuánto tiempo tienes en Venezuela, Yaciel? Tengo en Venezuela ahorita 42 meses. 42 meses, tiene Yaciel, dándole salud. ¿Y qué te parece esta idea de las brigadas comunitarias militares para recuperar? Ha sido una idea maravillosa. Y se ve el avance, el progreso de todo. Qué bueno. Maravilloso. Y por aquí tenemos a nuestro gobernador. Ah, Alejandro Terán. Vamos caminando, miren. Aquí tenemos de paquete esta ambulancia. ¿Qué me dice el gobernador, compañero? Bueno, presidente, darle la bienvenida al Estado de La Guaira. Reciba el amor, el abrazo de todo el pueblo de La Guaira que tanto lo respeta, lo admira, lo quiere. Y que le agradece, siempre en medio de las dificultades, inventar un método revolucionario de gobierno. Las bricomiles. Usted revolucionó la forma de gobernar. No había otra manera de hacerlo. Ya con este CDI que usted viene a inspeccionar hoy, presidente, en el Estado de La Guaira, sería el octavo CDI que nosotros estamos logrando entregarle a nuestro pueblo. ¿Octavo en La Guaira? De nueve. Oye, vamos bien. Y ocho servicios de rehabilitación integral. Porque esto funciona así. Tenemos el CDI al lado, el servicio de rehabilitación integral, y también tenemos la residencia de los médicos. Es decir, que los médicos viven directamente en el lugar donde se trabaja. Y de manera que se garantiza la salida. Así debería funcionar el modelo en todo el país, ¿verdad? Así es. Así es, presidente. Nosotros estamos muy orgullosos porque usted nos está enseñando a nosotros a hacer más con menos. Usted siempre lo decía, hay que hacer más con menos, hay que hacer más con menos. Pero nosotros no hallábamos la fórmula. ¿Cómo es eso de hacer más con menos? Porque uno viene acostumbrado a los puntos de cuenta. Uno venía acostumbrado a otros métodos de la Venezuela petrolera. Entonces, bueno, usted nos dio la clave. Mire, la clave es la voluntad. Y tenemos una fortaleza muy grande que Chávez nos enseñó, la unidad cívico-militar. Y la planificación, la creatividad y el poner la voluntad, el esfuerzo, las ganas de hacer las cosas bien. Además, hacer las cosas con transparencia, con honestidad, ¿verdad? No votarata, sino, bueno, hacer las cosas de acuerdo a los recursos. Siempre el comandante Chávez nos decía, ¿qué hubiera sido de Latinoamérica, de Suramérica? Si el libertador hubiera dependido de un punto de cuenta para ir a liberar a Nueva Granada. No hubiera ido, porque entonces hubieran llegado los administradores. Mi respeto a los administradores, los que hacen los puntos de cuenta. Mi respeto a los que hacen los puntos de cuenta. Pero hubieran llegado, imagínese tú, los administradores. Y hubieran calculado y le hubieran dicho, no, libertador. Señor, usted para poder ir hasta el Perú, necesita 334 mil millones de dólares. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo no sé, pues estoy tratando de traducirlo a esta época. Y el libertador le hubiera tenido que decir, no puedo. No. El concepto en revolución de la logística, del recurso, es la logística en el terreno. Es tirar los recursos, es la máxima eficacia, la eficiencia, la inversión del trabajo creativo, del trabajo obrero, con los recursos, con los materiales, con la logística. Es por eso que hoy tenemos la felicidad de entregar esta tremenda ambulancia. Vengan por acá el alcalde y el gobernador. Tremenda ambulancia, para que ustedes vean. Terán, una gestión para la gente. Tremenda ambulancia para la gente de Catia la Mar. ¿Qué me dice esta ambulancia? Mira, la entregamos con chofer y todo, mira, con conductor. Bueno, Dios me los bendiga, pues. ¿Qué me dice Terán? Bueno, una ambulancia de primer nivel, presidente. Ah. Tiene incluso toda la tecnología para atender a pacientes que requieran unidad de cuidados intensivos. Correcto. Pero es una ambulancia especial que nos permite a nosotros salvar vidas. Salvar vidas en medio de todas estas adversidades. Venezuela sigue adelante, avanzando. Pero gracias también a esa motivación que usted le imprime. Porque todo esto es posible, presidente. Porque tenemos un líder que nos motiva, que nos da ejemplo, que nos inspira a todo el pueblo. Por eso se ven todas estas cosas grandiosas. Ambulancia, hospital. ¿Cómo lo estamos haciendo en medio de un bloqueo económico? ¿Cómo lo estamos haciendo en medio de unas sanciones sin poder vender libremente petróleo ante el mundo? Bueno, bajo el método de Nicolás Maduro. Bricomiles y un pueblo que lo apoya en unidad cívico-militar. En equipo, vamos en equipo, en equipo cívico-militar. Ya se ha hecho el manual. El general Padrino nos lo entregó. Mi saludo por allá a todas. Ya se ha hecho el manual para ser aplicado en el mantenimiento de instalaciones educativas e instalaciones de salud. Ya tenemos el manual, que es uno de los productos más maravillosos de este esfuerzo de las Bricomiles. No solo vamos a reparar, a arreglar, a reestructurar, a poner todo como nuevo. Sino que además está el manual para el mantenimiento. Para que más nunca en la vida, ninguna instalación educativa de salud quede fuera de servicio. Más nunca en la vida. Eso está prohibido en Venezuela. Que quede fuera de funcionamiento. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Qué me dicen? Vamos a saludar aquí a José Luis Cuba. Buenas tardes, presidente. ¿De dónde eres tú, José Luis? De la provincia de Holguín. De Holguín. Holguín, Holguín. Holguín es muy alegre. Mucha rumba en Holguín. Sí, sí. ¿Qué me dices, José Luis? Bien, bien. Muy alegre de estar acá. Y honor, enorme, enorme. El honor de conocerlo y prestar mi servicio a Venezuela, al país hermano. ¿Qué edad tienes tú, José Luis? 31 años. 31 años. ¿Dailen? ¿Y? ¿Ese apellido, G? G. ¿Viene de qué? ¿De dónde? No, se dice que es un apellido chino, pero... Ah, porque es una fuerte comunidad china, que llegó hace 150 años a Cuba. Correcto. Millalkis Diegues. ¿Cómo estás, Millalkis? ¿Qué me cuenta? Un honor para nosotros tener la presencia de usted aquí, y nos compromete más al compromiso que tenemos con usted. Cuba y Venezuela es un solo pueblo. Un solo pueblo, una sola bandera. Una sola bandera, una sola nación. Ah, sí. Me gusta mucho ese concepto. ¿De qué parte de Cuba eres tú? De municipio especial, Isla de la Juventud. ¿Isla de la Juventud? Bueno, yo nunca he ido de las Islas de la Juventud. Gretis González. ¿Tienes nombre de artista, Gretis? ¿Qué me cuenta? ¿De qué parte de Cuba eres tú? De Ciego de Ávila. Ciego de Ávila. Provincia central. En la vía hacia oriente. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes en Venezuela? Tengo 19 meses. 19 meses. Bueno, bienvenidos y bienvenidas siempre. Entonces continuamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo está la recuperación. Después de haber saludado a este personal tan hermoso, que viene desde nuestra Cuba, hermana, a darle salud y atención al pueblo de Venezuela. ¿Quién me cuenta aquí todo? Por acá, presidente. Terán. Aquí se ha hecho un trabajo extraordinario. Este CDI fue hecho por el comandante Chávez en el año 2005, presidente, y tiene todos los servicios de todas las especialidades médicas. Huele a pintura, vale, sabroso. Está recién reparado. Este es un consultorio en fase de reparación. Este es el cuerpo de guardia, como tal, presidente. Correcto. Pégate el micrófono cerca. Este es el cuerpo de guardia. Vamos conversadito aquí entre Yaciel, Terán y Nico. Vamos, pues. Este es el cuerpo de guardia, correcto. Ahí viene ahora la ecografía. Están todavía, mira, pintando, arreglando, reparando. Reinaldo Ramos, mi saludo, Reinaldito. ¿Qué me dice, Reinaldo? Es un placer poder conocerlo personalmente, presidente. Y, bueno, acá estamos dando lo mejor de nosotros, como siempre, al pueblo venezolano, como nos enseñó el comandante Fidel y nuestro querido Chávez también. Bueno, ¿tú qué parte de Cuba eres? De Pinar del Río. De Pinar del Río pasó el huracán hoy. ¿Cómo quedó la cosa? ¿Qué sabes? Hizo mucho daño, presidente. Hizo daño, ¿verdad? Inundaciones. Sí, mucho derrumbe, problemas... Bueno, todo el apoyo al presidente Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, al pueblo de Cuba. Todo el apoyo de Venezuela y la solidaridad para ir de inmediato a apoyar al pueblo de Pinar del Río, del occidente de Cuba, en los estragos que ha hecho este huracán, al paso en la madrugada y en la mañana de hoy por Cuba. Todo el apoyo. Seguimos adelante, Reinaldo. Gracias. Sí, presidente. Aquí también le hemos reparado todo el techo. Hemos colocado manto asfáltico, tejas nuevas que nos han llegado de los materiales de las bricomiles. Y bueno, ha sido un trabajo donde cada uno de todos estos integrantes de la misión médica cubana y venezolana han participado. Correcto. La comunidad ha participado. La Fuerza Armada ha participado. Aquí está Rayos X. Aquí está Rayos X. ¿Qué me dice, Yaciel? Importante decirle, presidente, que Rayos X lo estamos dotando de una máquina digitalizadora. Ya llevamos cuatro CDI que le estamos dotando de máquinas digitalizadoras para Rayos X. De manera que la gente se hace sus placas digitales y ya, bueno, ya no es como los métodos de antes que había que esperar los líquidos reveladores. Claro, que lo da en el teléfono. Lo puedes llevar al teléfono. Y el teléfono lo lleva y haces consulta con cualquier médico. Mira, te estoy mandando allá las Rayos X que me hicieron por aquí, vente para acá. Ajá, tomen imágenes allí. Osniel, ¿de qué parte de Cuba eres tú? Pinar de Río, presidente. Pinar de Río también. Están los pinareños dominando aquí, a los santiagueros. Bueno, ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo te sientes ahora que se está recuperando todo? Bueno, imagínese, súper contento porque anteriormente con la otra máquina hacíamos 20, 25 pacientes. Y ahora con este equipo nuevo podemos hacer hasta 380 pacientes. Imagínate, imagínate. Un beneficio de todas, todas para la comunidad. Un sueño materializado, creo, de los dos grandes de América. De Fidel y Chávez. Es así, es un sueño materializado porque es tan importante, ¿no? Tan importante es hacerse la placa. Es clave para decir, mira, tienes esto, tienes aquello, no tienes nada, vamos a hacer este tratamiento. ¿Y cuánto cuesta una placa en el sector privado? Un ojo de la cara, ¿ah? Tienes que dejar un ojo, te sacan un ojo y te hacen la placa y te vas sin un ojo. ¿Ah? ¿Qué dices tú, Terán? Tú que lo sabes todo. Hablando de los costos del sector privado, para que usted tenga una idea, ¿no? De comparar el sistema público con el privado. En los últimos 15 días, si el pueblo de La Guaira no contara con un sistema revolucionario que atiende la salud como derecho humano fundamental, con todos los servicios que hemos brindado, que han sido 2.194 hospitalizaciones, de altas clínicas se nos han ido ya 1.875, 321 radiografías, 87 cosonogramas, 1.815 laboratorios, intervenciones quirúrgicas. Usted nos dio 5 nuevos quirófanos en el Seguro Social hace unos días, presidente. Ya hemos intervenido 391 personas de manera electiva y emergencia 104. Los costos que esto representaría, buscamos los promedios de las clínicas privadas. En 15 días, el pueblo de La Guaira hubiese tenido que gastar 23.258.512 bolívares. Es un equivalente a unos 2.907.314 dólares. Es invertir para que el pueblo tenga salud pública. Fíjate que María Corina Machado lanzó su candidatura, vi una entrevista a la ley completa, y María Corina Machado promete ser presidenta de la República en el 2024. Ha lanzado su candidatura María Corina Machado. Y la promesa principal de la oligarquía es privatizar todo. Ella dice que si ella llega presidenta, privatiza PDVSA, privatiza Pekibén, privatiza la siderúrgica, privatiza la salud pública, privatiza la educación. Es la oferta. Para que solo la gente de apellido como ella, María Corina Machado, la gente de apellido, tenga solo ellos la riqueza, la propiedad, los medios de producción, el derecho a la salud, a la educación. María Corina Machado ha lanzado su candidatura. Y el pueblo debe hacer conciencia de que son una amenaza estas candidaturas a la seguridad social, a la vida en paz, a la igualdad social. Que cada quien saque sus conclusiones, en sus pensamientos. ¿Qué país queremos? ¿El país privatizado del individualismo, de los apellidos, de la oligarquía? ¿O un país que avance, que prospere, que trabaje para los derechos colectivos, para los derechos sociales? Ahí está la reflexión. Osniel, te felicito. Sigue en tu trabajo. Gracias, señor presidente. Bueno, para adelante. Que Dios los bendiga. Terán. Seguimos aquí recorriendo. Yaciel. Vamos ahora hacia el servicio de la sala de cuidados intensivos. Hacia el servicio. Todo esto está en fase de recuperación. ¿Ustedes calculan que en cuántas semanas ya estamos listos para entregarlo? Dos semanas, presidente. En dos semanas estamos listos, presidente. En unos 15 días, bueno, hay que limpiar los pisos. Que están afectados por el mismo arreglo que se ha hecho de techos y paredes. Yaciel. Para que todo quede brillante, bello, bonito, agradable. La sala de cuidados intensivos. Aquí la tenemos. También en fase de reparación. Allá están tratando de arreglar el aire acondicionado, ¿ves? Le están poniendo los filtros necesarios exigidos para salas de cuidados intensivos. ¿Ah? Acércate, bebé. Vamos a saludar aquí. Se trata de José Benito Pérez. Tiene nombre cantante de salsa. ¿De dónde eres tú, José Benito? No, yo soy de las Tunas, presidente. De las Tunas, compadre. ¿Y canta salsa? Bueno, si no sabes, la cantamos. ¿Y baila a casino? Sí, sí. Bueno, aquí están reparando todo, arreglando. ¿Cómo te sientes? No, bastante bien, bien. ¿Listo para el trabajo? Listo para el trabajo. No, y viendo cómo está quedando la sala con todas las condiciones, equipo nuevo. Bueno, usted la puede ver con todo lo material necesario para trabajar y prestar un buen servicio. Que la población se sienta satisfecha. Satisfecha. Correcto. Y cuidar la salud de la gente, que es lo más importante. Eso es lo primero. La salud pública, gratuita y de calidad, para cuidar a la gente, cuidar a los que necesitan. Es lo más importante de nuestra labor. Bueno, José Benito. Sigue cantando y bailando, pues. Gracias, gracias. Un placer. Que Dios te bendiga. Gracias. Ahora, nos queda ver por acá, presidente. Este CDI es especial porque cuenta incluso con una unidad de cirugía. Correcto. Con quirófano. Aquí se hacen cirugías menores también para nuestro pueblo humilde, que es el que llega siempre a estos CDI. Correcto. Confiando en la revolución bolivariana. Por acá podemos ver lo que es este esfuerzo del comandante supremo Hugo Chávez, al que usted le ha dado continuidad, en tener estas infraestructuras. Este CDI, me dijiste, ¿qué año lo inauguró el comandante? 2005, presidente. Bueno, 2005, quiere decir 17 años. Y le estamos haciendo reparaciones para que quede como nuevo, para que quede de paquete. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con la unión y la fusión cívico-militar, con la unión del pueblo del poder popular y la unión del poder militar, las brigadas comunitarias militares, las Bricomil, solución socialista en la fase de renacimiento, en la fase necesaria de transformación y de revolucionar. Viviana, Viviana Ortega, ¿cómo estás tú? Bien, un placer conocerlo en persona. ¿De dónde eres tú, Viviana? De Granma, la provincia más oriental, ¿no? Sí, al oriente. Ajá, los santiagueros no se quedan atrás. En la costa. Ah, los santiagueros tienen que decir algo. Una de las provincias, no la más oriental. En la misma costa. Correcto. ¿Aquí estamos en qué sala? En el quirófano. El quirófano. Bueno, aquí están arreglando todo, ¿verdad? Sí. Preparando todo. Los aires acondicionados, muy importante su pulcritud, su limpieza, ¿no? Los aires acondicionados, eso se utiliza mucho el ozono. Sí. El ozono es la técnica que más funciona para limpiar los aires, pues, y que queden funcionando yaciel como deben funcionar. Y todos los equipos. ¿Qué me dice Viviana? Coméntame algo. Bueno, aquí en el quirófano nosotros efectuamos cirugía ambulatoria, como hernia umbilical, hidroceli, también en traumatología de huesos y partes músculas y eso. Y sí hay, a veces también hacemos cirugía de ligadura. Muchos procederes, pero todo es cirugía menor y ambulatoria. Bueno, esta es la unión del conocimiento, la ciencia, el amor de Cuba y Venezuela. Nos une el amor. Y un solo pueblo. Nos une el amor, ¿verdad, Viviana? El amor, claro. Cuba y Venezuela es un solo pueblo. Un solo pueblo. Y aquí estamos luchando por la excelencia en los servicios y satisfacer la necesidad de la población aquí en La Guaira, dando el todo por el todo con ustedes y Cuba, y siguiendo el legado de nuestro comandante en jefe Fidel y el presidente Hugo Chávez. Aquí estamos, siguiendo el legado de Fidel y de Chávez, de Bolívar y Martín. Estamos unidos por los siglos de los siglos y para siempre. Aquí estamos, pues, en el CDI de Catialamar, al lado del balneario, precisamente con las brigadas comunitarias militares llenos de empuje, de creatividad y de alegría. Y nos vamos para el set con la parranda de los amigos. Tema, yo no me iré, no me iré, yo no me iré. Nunca. Oh, no, me iré. ¡Gracias! 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 Yo no mire, yo no mire, yo no mire, a buen entendedor y mucho amor. Bueno, mis saludos a los parranderos, pues, tremendos parranderos de La Guaira. La parranda de los amigos, Juan Sedeño. Juancito, mis saludos, pues, mis saludos a todos. En La Guaira, La Guaira está bonita, ¿vale? Por donde uno se meta. Y esta gente se puso brava el otro día, porque yo dije que La Guaira le daba tres patadas a Miami. Entonces salió Guanipa, y salió el Bobo Bolón, ¿cómo se llama? ¿Cómo que le dice Diosdado? Con Fleiconagua, Carlos Ocarí. No, que Miami, a defender a Miami. En vez de defender lo nuestro, que es La Guaira, defender la belleza con que este pueblo se levantó al desastre de hace 20 años. Y ahora La Guaira, sin lugar a dudas, es uno de los estados más bellos de la República Bolivariana de Venezuela. Y le dan, no, tres patadas, no, cuatro patadas a Miami. Cuatro. Largo. No, caos, queda Miami frente a la belleza de La Guaira. Para donde usted se meta. Si se viene Pacatialamar, si se va a los Caracas, Nayguatá, Macuto, Caraballeda, donde usted se meta esto es una belleza. De verdad, quiero felicitar el trabajo conjunto que hacen por La Guaira, el gobernador Terán, el alcalde Suárez, y que se mantengan unidos espiritualmente y en el trabajo diario. Bueno, aquí está el CDI y las brigadas comunitarias militares haciendo milagros por nuestro pueblo. Es importante mantener el ritmo permanente, señora vicepresidenta del área de ciencia, tecnología, salud y educación. Profesora Gabriela Jiménez, compañero ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente de Soberanía Nacional, general en jefe Vladimir Padrino López. Hay que mantener el ritmo permanente de las brigadas comunitarias militares de salud, de educación. Sabroso suena el mar aquí, ¿verdad? Estamos aquí frente al mar, aquí, aquí, aquí. Aquí revientan las olas del mar Caribe, aquí en Catialamar. Esto es una belleza, el mar Caribe aquí, en Catialamar. Le estaba diciendo a Silita que al terminar el acto nos vamos al balneario. Ella trajo su traje baño, un buen bikini y yo traje el mío también, un traje baño moderno. Nos vamos a bañar y vamos a transmitir en vivo, los dos bañándonos en el balneario de Catialamar. ¿Está de acuerdo, Silita? Nos sale un baño, ¿verdad? El baño de agua salada siempre es bueno. Le libera las malas energías a uno y lo pone a valer. Bueno, mi saludo a todos ustedes, gobernador, alcalde, compañeros vicepresidentes de gobierno. A Rodrigo Rodríguez Sanabria, jefe de las Misiones Sociales Cubanas en Venezuela. Rodrigo Rodríguez. A José Antonio Machado, del Machadato, jefe de la Misión Médica Cubana en Venezuela. Compañeros, Cuba y Venezuela, una sola bandera, una sola patria, un solo pueblo, con Bolívar y Martí, con Fidel y Chávez. Vamos juntos, desde la historia, larga historia, vamos juntos hacia el futuro, con amor a Nelson Pulido Aguilera, coordinador de la Misión Médica Cubana en La Guaira. Otro joven, Nelson, jovencito. Igualmente, al doctor Nelaré Bermúdez, doctora Nelaré Bermúdez, autoridad única de salud en el estado de La Guaira. A todos los compañeros, igualmente está el director general del aeropuerto internacional de Maiketía, general Freddy Borges. Saludo a los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto internacional de Maiketía, aquí en La Guaira. Igualmente, queremos saludar a los viceministros de salud, nuestra ministra de salud, doctora Magali Gutiérrez, está en Washington, D.C., en United States of America, representando al pueblo de Venezuela, en la Organización Panamericana de la Salud, doctora Magali Gutiérrez, en Washington. Nalguara ha llegado lejos, la ministra, allá llevando la voz de la verdad de Venezuela, defendiendo los derechos sociales del pueblo de Venezuela. Nuestra ministra de salud, también quiero saludar al presidente de la Fundación Barrio Adentro, doctor Giovanni Peña, compañero. Barrio Adentro. A la presidenta del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, FONACIC, doctora Francis Rodríguez. Francis. Bueno, y a Yaciel López, el director, Yaciel, de Santiago de Cuba. Mi saludo. Quiero saludar también al comandante de la Sodi, la zona de defensa integral de La Guaira, vicealmirante, Adel Jadí Suleimán Gutiérrez. Salam alaikum. Igualmente, el comandante de la Tercera Brigada de Infantería Amfibia, Manuel Azaen, contra almirante Edgar Aroldo Saez, presente. Y al comandante de la zona número 45 de la Guardia Nacional Bolivariana, general de brigada, Richard Rondón Liendo. Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos siempre integrados, juntos, unidos, ¿verdad? Aquí están todos presentes, precisamente porque la Esbricomil, como decía el gobernador Terán, es una creación de este momento, de este tiempo. A partir del lanzamiento de las 3R.NETs rumbo al 2030. 3R.NETs rumbo al 2030. La resistencia activa y victoriosa de un pueblo. La R, con R mayúscula de resistencia. Resistir, resistir con rebeldía, con valentía, con patriotismo. La segunda R, la R del renacimiento nacional, del renacimiento de la patria, del renacimiento de lo bello, de lo bonito. Con R de renacimiento, de resurrección y de vida. Y la tercera R, la R de revolucionar, de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para un mejor destino del pueblo de Venezuela, para el bienestar del pueblo de Venezuela. Y bajo el amparo de las 3R, nacieron las brigadas comunitarias, militares, las Bricomiles, de educación y de salud. En el marco del 1x10 del buen gobierno. Bueno, y tenemos que avanzar. Yo le he puesto metas muy claras a las Bricomiles de salud. Y quiero ratificarlas. Señora Vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, me gustaría que diera un comentario al respecto. Nosotros, al 31 de diciembre, debemos haber recuperado el 100% de las instalaciones de salud del país que estamos interviniendo con las Bricomiles. ¿Qué me dice la Vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Salud y Educación del gobierno, por favor? Saludos, Presidente. A usted, a nuestro pueblo, especialmente desde el estado de La Guaira. Yo soy guaireña, yo soy guaireña, así que estoy en casa. Y recuerdo cuando se inauguraba este CDI, y el Comandante Chávez comentaba en ese programa que los pacientes tenían que ver el mar. Porque la salud era también una forma de expresar la vida y la esperanza. Y las brigadas comunitarias que usted ha instruido, además de hacer equipos de trabajo en el territorio, nos permiten también el reencuentro y la complementariedad con nuestra Fuerza Armada. Con la Organización Popular, con los movimientos de base, con la Misión Cubana, con el Movimiento del Magisterio, con el Comité de Familias Aristóbulo Históric, pero sobre todo la Fuerza del Trabajo Colectivo, como una herramienta para superar las dificultades. Hoy nos recibían 24 médicos cubanos en este CDI, y así están todos también dispuestos en la recuperación de los espacios, de los hospitales y los ambulatorios. Estamos entregando, señor Presidente, aquí en el estado de La Guaira, 15 ambulatorios recuperados y dotados. Las autoridades locales, el gobernador y el alcalde comprometidos, desde el mismo momento que usted anunció las bricomiles, comenzamos las visitas, las inspecciones, y diariamente estamos en la tarea junto con el comandante de la SOBI y de la red. Pero además de esto, Presidente, están las áreas de salud comunitarias, que nos permiten desde el territorio también identificar los elementos fundamentales de la salud, la promoción de los buenos hábitos. Y nos acompaña también el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque usted ha instruido al Consejo Científico Presidencial que las líneas de investigación de Venezuela estén orientadas a las necesidades del país y del pueblo. Y por eso la salud es un área priorizada, desde el punto de vista de la epidemiología, de las enfermedades crónicas, de los elementos que atentan de repente contra los hábitos del capitalismo, que afectan la salud desde la alimentación, que no permiten también el reencuentro y la recreación, como una actividad también que promueve la solidaridad, la amistad, el amor y la esperanza. La salud, Presidente, también comienza desde los procesos educativos, desde el hogar, desde la comunidad, desde el aula de clase. El lunes 3 iniciamos las clases, pero también el lunes 3 nos acompañan los médicos en las escuelas para profundizar el plan de inmunización de los niños y niñas de la patria, del magisterio, del personal docente. Las autoridades de salud asumieron un compromiso con la Ministra Magali y con nuestra organización en materia de salud pública de atender también el programa La Salud Va a la Escuela para promover los buenos hábitos, para comenzar a hacer la talla de los niños y las medidas, cómo está funcionando el PAI y la nutrición, cómo se sienten nuestros maestros con esta vuelta a la escuela 100% presencial. Entonces, Presidente, el ejercicio que hacemos desde las brigadas comunitarias de educación y salud es también un ejercicio por la paz, es un ejercicio por la vida y es un ejercicio de amor por nuestro pueblo. Correcto. Bueno, muchas gracias, compañera Gabriela Jiménez. Precisamente estamos con las bricomiles desplegadas en un esfuerzo verdaderamente asombroso, admirable, un esfuerzo asombroso y admirable de los soldados de la patria, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del pueblo de a pie, los jefes y jefas de calle, comunidad, los líderes y las lideresas de las UBCH, los líderes y las lideresas de los consejos comunales, de las comunas, el hombre y la mujer de a pie junto al soldado, unidos. Mira, yo he visto, veo siempre los reportajes y me mandan informes, padrino, y es hermoso de verdad ver la unión cívico-militar en lo concreto, la unión afectiva, la unión orgánica, el espíritu de familiaridad que hay entre el pueblo combatiente y los soldados de uniforme. Ese espíritu es único, porque estamos dando la batalla en tiempos de paz por la felicidad social, pero preparando las relaciones afectivas por si nos toca algún día activar los fusiles y los cañones para defender la tierra venezolana de cualquier agresión extranjera imperialista. Es el mismo pueblo que recupera la salud y la educación, es el mismo pueblo que se encargaría de darle su trompón. a los imperialistas. También sería un trompón cívico-militar. Es el mismo pueblo, es la misma tesis de la guerra de todo el pueblo. La guerra de todo el pueblo para recuperar las instalaciones educativas, escuelas y liceos. La guerra de todo el pueblo para recuperar las instalaciones de salud. Porque hay que ver cuánto daño nos han hecho las sanciones y nos hicieron las sanciones y siguen haciendo daño a las sanciones. Pero el pueblo no se rinde. El pueblo resiste, el pueblo renace, el pueblo revoluciona, el pueblo trabaja. Y vámonos a las montañas merideñas, hermosas montañas de la Mérida venezolana, de los Andes venezolanos, allá en la parroquia Lagunillas, municipio Sucre, sector llano seco, parte baja del sector llano seco. Allá está precisamente en el centro de diagnóstico integral Jamuim, nuestro querido joven líder, gobernador de Mérida, Jason Guzmán, en perfecta unión cívico-militar. Jason, cuéntame cómo van las bricomiles de salud en el estado Mérida. ¡Adelante! Saludos, querido presidente, en nombre del pueblo merideño. Muy contento, agradecido con usted y esta extraordinaria iniciativa. Hoy me acompaña en perfecta unión cívico-militar nuestro comandante de la SODI, Rubén Belsárez, está con nosotros el alcalde del municipio Sucre, está con nosotros la coordinadora de la bricomiles, la compañera Oliva, también la doctora Rixi, los médicos cubanos, que también son parte de esta importante tarea, y sobre todo, nuestro CDI, nuestro pueblo, el pueblo de Llanoseco, que se vino a acompañarnos, porque han estado permanentemente en la tarea de recuperación, y si hay un símbolo de resistencia, presidente, precisamente ha sido aquí en Llanoseco. Hace una semana íbamos a hacer el pase con usted y ocurrió una cosa, una lluvia, se quemó un banco de transformadores y reparamos el banco de transformadores, y anoche parecía que la naturaleza decía que no hiciéramos el pase con usted, y hoy hemos pasado junto con la comunidad y con el equipo de transmisión de Vive TV acompañando a esta comunidad, porque aquí muy cerca, como a un kilómetro, tuvimos una crecida de la quebrada y no hubo nada que detuviera la voluntad de este pueblo de salir con usted, presidente, a este pase. Yo voy a comenzar con la compañera Olivia Angulo, quien ha sido una de las heroínas que ha estado aquí con nosotros, vamos a hacer el recorrido rápidamente para que nos presente en este CDI la importancia de este espacio y darle a usted el saludo. Olivia. Buenas tardes, señor presidente, soy la doctora Olivia Angulo, coordinadora de la Bricomili. Nos encontramos en el área de la consulta cuerpo de guardia, se encuentra la doctora Rosalí Marquina, cuerpo de guardia, tenemos el equipo de otalmoscopio, otoscopio y el tensiómetro de pared, todo en perfecto, funcionando. Tenemos la vitrina de medicamentos, gracias a usted, señor presidente y al señor gobernador, tenemos los insumos de las emergencias y del cuerpo de guardia. Olivia, yo quiero que tú le cuentes al presidente toda esa bonita experiencia que nosotros tuvimos desde que el presidente lanzó esta misión con las Bricomiles, porque el presidente lo dijo y este fue el primer CDI que asumió la orden del comandante presidente Nicolás Maduro de arrancar las Bricomiles y por favor cuéntale al presidente toda tu experiencia. Fue una experiencia muy bonita para mí y para mi equipo de los Bricomiles. Comenzamos, se creó la Bricomiles el 9 de junio, el 16 se dio el parte donde nos trajeron a parte de los materiales para rehabilitación del CDI, arrancamos el 18 con la rehabilitación del CDI, se le hizo rehabilitación en construcción, en electricidad, en luminaria, en plomería, en la hidroneumático que se nos dañó. Las paredes se fijaron, se lijaron, se pintaron, se recuperó el cercado eléctrico, se recuperó todas las puertas, carpintería, 18 puertas, hubo cambio de las lámparas de balastro a lámparas LED, se cambiaron 240 lámparas LED, cambiamos 42 lámparas LED redondas, de balastro por lámparas LED redondas. Nos conseguimos, nos encontramos en el área de farmacia, nos encontramos en el área de farmacia, también le decimos que gracias a usted señor presidente, a la comunidad, a las Bricomiles que dieron el apoyo, al señor gobernador y gracias a usted por crear las Bricomiles que ha sido lo mejor que en la unión con el pueblo se logran las cosas. Señor presidente, le puedo decir gracias a los abogados, a los ingenieros, a los obreros que me apoyaron, nos dieron el apoyo. Le puedo decir al señor gobernador, al señor alcalde Aarón, misión cumplida. Así es, Oliva. Y presidente, no puedo dejar de escuchar al comandante de la SODI porque en media estamos trabajando de las Bricomiles en materia de salud con 57 y asumimos con usted el compromiso de llegar al 100% de las Bricomiles. Mi general. Chávez vive, mi comandante jefe, bueno, mi comandante jefe, acá, como lo menciona el señor gobernador, en perfecta unión cívico-militar-policial, podemos decir que el Chávez vive se materializa totalmente con la creación de las Bricomiles. Las Bricomiles y especialmente en los aspectos tan importantes como salud y educación han sido parte o, bueno, una demostración inmensa de lo que verdaderamente es nuestra revolución. Aquí el pueblo se encuentra de fiesta, estamos celebrando porque estamos en un CDI totalmente recuperado, un CDI de lujo, algo para el pueblo, de acuerdo a las instrucciones, asimismo, estamos acá con el gobernador, bueno, vamos a entrar al sector de la farmacia, señor gobernador, para que mi comandante jefe pueda ver todo lo que hemos adquirido acá en Revolución. Gracias, mi general, y aquí está con nosotros la doctora Gladys Rosa, quien es la coordinadora de Corpo Salud en el Estado Mérida. Doctora, usted que es una de nuestras orientadoras en materia de salud, el saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro para ir cerrando ya el pase. Buenas tardes, señor presidente. Primero que nada, agradecida por todo el esfuerzo que usted viene haciendo, no solamente para el Estado Mérida, sino para todo el país. Dios le pague por el trabajo que viene realizando. Sabemos de las dificultades, pero también sabemos, ¿verdad?, del esfuerzo que usted, el corazón, le ha puesto a estas bricomiles. Desde aquí, presidente, junto con nuestro pueblo, con la dotación que ha llegado gracias a todo el aporte que usted nos ha brindado. Aquí, en este CDI, hay servicio de oftalmología, hay servicio de consulta médica, laboratorio, farmacia, rayos X, sumamente importante para este hermoso municipio. También hay servicio de endoscopia, hay servicio de imaginología para las mujeres embarazadas. Sin duda alguna, este hermoso pueblo del municipio Sucre, aquí en Unión, cívico, militar, y también con la salud, con nuestro alcalde Arón Varela, con este hermoso pueblo, le tengo que decir, como decimos en los Andes, presidente, Dios le pague por todo el apoyo que usted le ha brindado a nuestro pueblo. Siga usted adelante, que nosotros lo acompañamos. Siga usted con el uno por diez del buen gobierno que nosotros aquí nos ponemos al frente. Dios le pague por tanto amor al pueblo venezolano. Hasta la victoria siempre, presidente. Amén, venceremos, venceremos, amén, amén, venceremos, gracias. Bueno, desde Llanoseco está esa gente ya. Yo voy a pedir aquí un aplauso del pueblo de La Guaira, desde aquí, desde el Mar Caribe hasta las montañas andinas de allá de Mérida, de Llanoseco. Un aplauso bien fuerte a la gente. Qué bonita se veía esa toma de la gente allá. Miren, qué bella, pues. Bueno, mis saludos a Gladys Rosa, habló muy bonito, a Olivia, al general de división Rubén Belsares, comandante de la SODI. Se le ve el espíritu de fraternidad, de unión, que solo se logra con el trabajo conjunto, con las relaciones de confianza y con el amor a la patria, porque todo esto lo hacemos por amor a la patria. Nada de esto se hace para enriquecer a una persona, a un caballero, o a una dama como María Corina. María Corina Machado lanzó hoy su candidatura presidencial y su promesa principal es privatizar todo. Dice que va a privatizar hasta PDVSA, que va a privatizar Sidor, que va a privatizar todo, todo, la salud, la educación, la vivienda, que lo va a privatizar todo, dice María Corina Machado. ¿Crees tú? Le verás la cara al pueblo, María Corina, porque el pueblo impedirá que los apellidos y la oligarquía vuelvan al poder a Venezuela después de 200 años. El pueblo lo impedirá con su fuerza, con su rebeldía, con su patriotismo y con su amor. Ya se verán los apellidotes de los Machado, ya lo verán en la calle, ya lo verán en batalla. Yo estoy en batalla permanente y no me puedo quedar callado frente a la amenaza de María Corina Machado contra el pueblo de privatizarlo todo, porque ella dice que va a ganar la presidencia de la República, ¿qué piensan ustedes? Bueno, ahí está María Corina, se está lanzando, ella dice que gana y que barre las elecciones. Esperemos. La vieja oligarquía rancia de los apellidos, de sangre azul, porque ellos tienen la sangre azul y nosotros tenemos la sangre roja, roja de batalla, roja tricolor además, roja del tricolor nacional. ¿Está la batalla planteada? Está planteada y mientras tanto nosotros recuperemos escuelas, liceos, establecimientos, ambulatorios, CDI, todo, todo recuperado. Jason, Jason, te quedan bien esas botas, ¿vale? te lucen. ¿Por qué te pusiste esas botas? Cuéntame, ¿qué hiciste antes de llegar al CDI? Vamos a dar la palabra a Jason, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, tienes el pase, Jason. Presidente, saludos de nuevo, fíjense, hace unas horas hubo una torrencial crecida de uno de las quebradas que está aquí cerca del CDI, casi un kilómetro de distancia y con la comunidad salimos a quitar las piedras, ahí está una de las tomas de apoyo, esto es aquí muy cerca, muy cerca del CDI con la maquinaria, agradezco a todos los equipos en unión cívico, militar y en este caso con los compañeros de los cuerpos de bomberos que logramos abrir paso para que la unidad del equipo de VIVE que además tienen un buen conductor porque pasó por encima del barro y logró sortear todas esas dificultades a los compañeros de protección civil al equipo de la alcaldía todos como un solo equipo como un solo gobierno salimos abrimos paso porque teníamos que hacer el encuentro con usted presidente para que usted sepa que cuenta con este pueblo que el CDI que las bricomiles que el uno por diez del buen gobierno es la política de la resistencia pero también es la política de la victoria popular en unidad cívico-militar adelante presidente un aplauso vale Jason de verdad mi reconocimiento a ti a todo tu equipo y al pueblo porque un torrencial aguacero como este teníamos el programa previsto el pase previsto y bueno el torrencial aguacero trajo árboles raíces sedimentos piedras como pudimos ver en las imágenes y solo la perseverancia y ese espíritu firme permitió ir despejando la vía que hay que despejarla completamente curar las heridas que quedan a veces en la montaña y hacer este pase así que este pase que hemos hecho allá en Oseco allá en la parroquia Lagunilla en Mérida ha sido un pase heroico de verdad de verdad que sí lo felicito y ahora nos vamos al cementerio en Caracas vámonos directo de La Guaira de Mérida al cementerio ahí está nuestra alcaldesa de Caracas Carmen Teresa la alcaldesa de Caracas precisamente en la parroquia Santa Rosalía para proceder a la reinauguración de la unidad de anatomía patológica del hospital oncológico Padre Machado adelante alcaldesa un saludo mi comandante en jefe desde aquí desde la parroquia Santa Rosalía desde el hospital Padre Machado y hoy es un día muy importante porque estamos vamos a reinaugurar este centro de patología y anatomía de este hospital que no es para solamente el hospital Padre Machado sino que todos los hospitales pueden traer las muestras aquí para su respectivo diagnóstico sus exámenes esta es una unidad mi comandante y todo el pueblo de Venezuela que está para el pueblo con estos exámenes gratuitos que antes o en las instituciones privadas pues le sacan un ojo de la cara como dice usted mi comandante aquí bueno vamos a inaugurar estos espacios que están para todo el pueblo me acompaña el director de salud doctora por aquí vamos a jalar la cinta para mostrarle a nuestro comandante en jefe presidente lo que es la rehabilitación de esta unidad patológica de anatomía donde vamos a trabajar por el pueblo el doctor Gilberto Mendoza autoridad única de salud y también tenemos a la doctora Milagro que es la de directora general del instituto venezolano de los seguros sociales también tenemos la especialista patóloga la doctora Selenia que ella es la que dirige estos equipos de especialistas de técnicos en citologías en la parte de las células de los estudios para estos espacios aquí tenemos un equipo mi comandante que es donde llegan las muestras y las congelan de una vez pero que sea nuestra doctora Selenia jefa de esta unidad que nos explique técnicamente que se hace aquí pero que entienda nuestro pueblo para que nuestro pueblo sepa que aquí hay este servicio gratuito doctora Selenia buenas tardes presidente yo soy la doctora Selenia Jaime médico especialista en anatomía patológica este equipo de suma importancia ya que en la patología oncológica brinda un diagnóstico oportuno y rápido al momento que el paciente está siendo intervenido el cirujano extrae la muestra nosotros la congelamos realizamos un corte con el técnico aquí presente la coloreamos e emitimos un diagnóstico rápido en menos de 5 minutos para que así el cirujano pueda saber qué tipo de cirugía o radicalidad va a realizar con el paciente oncológico en esta oportunidad los patólogos realizan un diagnóstico rápido oportuno que determina la cirugía de un paciente esto es un servicio en anatomía patológica muy preciado muy oportuno y muy provechoso para el paciente gracias doctora y vamos a seguir a donde están los técnicos especialistas en hacer los exámenes a estas muestras que se hacen aquí en este laboratorio con equipos de primera pues de última tecnología doctora de última tecnología y que aquí están los especialistas que pueden hacer hasta en un mes más de 2.000 muestras se pueden procesar en este centro de investigación de anatomía y patología aquí tenemos al doctor Gilberto jefe de la de la autoridad única de Caracas que le quiero pasar un parte mi comandante vamos a paso de vencedores con las bricomiles de salud ya tenemos cerca de 100 centros de salud recuperados en Caracas allí de CDI de SRI de ambulatorios consultorios populares en todas las barriadas de Caracas y aquí no vamos a parar porque vamos a cumplir el 100% el doctor Gilberto nos puede dar un parte de lo que llevamos hasta el momento el doctor Gilberto es la autoridad única de Caracas mi comandante en jefe saludo presidente bueno como lo acaba de decir nuestra jefa nuestra alcaldesa Carmen Meléndez gracias a usted a las políticas de gobierno estamos implementando lo que son las bricomiles las bricomiles donde trabaja tanto la comunidad como los militares es importante saber de que con estos trabajos mancomunados comunidad y autoridades vamos a reestablecer todos los centros de salud como usted nos dio la instrucción del 100% de todos los consultorios populares y hospitales rehabilitados en toda Venezuela es importante resaltar también de que 6 hospitales están siendo intervenidos en este momento y tenemos 31 consultorios populares donde el porcentaje de avances son alrededor del 80% en el transcurso de esta semana vamos a hacer entrega de 6 consultorios populares gracias gracias doctor gilberto por aquí mi comandante tenemos a un joven está recién salido pues de la universidad es técnico en esto y bueno él pues salió de la universidad directo para acá que nos puede decir doctor técnico especialista en el área de todo este equipamiento de todos los exámenes que se hacen aquí de en cuánto tiempo se sale una biopsia que se hace a cualquier órgano del cuerpo y llega aquí a esta a este centro bueno primero que nada muy buenas tardes mi presidente antes que todo un saludo 100% revolucionario antiimperialista aquí quien le habla el testotecnólogo allinson graterol desde aquí desde el hospital oncológico padre machado con mi equipo laboral brindamos lo mejor de lo mejor y puedo decir que me siento plenamente orgulloso de esto que está nacido en revolución por aquí podemos contar con lo primero que es los equipos que son de alta gama y de primera tecnología para dar diagnóstico y para dar una pronta respuesta a lo que son los agentes potógenos de todas y cada una de las enfermedades que se pueden observar hoy en día tanto como su evolución por allá podemos observar lo que son los equipos que nos ha brindado la revolución que son de primera y alta gama el procesador de tejido el centro de inclusión lo que es el dispensador de parafina los microtomos que son de alta generación y de primera punta y con todo ello acompañado lo que son los implementos como que lo que son las láminas para evaluarlas a nivel listológico y citológico y bueno agradecido con usted mi presidente y como quien dice leales siempre traidores nunca así es mi comandante aquí bueno uno se siente orgulloso de que cada día en este proceso de renovación de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado de las 3R.net rumbo al 2030 y de las 6 líneas estratégicas y al lado de la unión cívico-militar nosotros vamos con el milagro de las bricomiles actuando renovando rehabilitando en todos los rincones de Caracas así que mi comandante aquí estamos todos juntos un solo gobierno los tres niveles de gobierno junto al poder popular y al poder militar rehabilitando todo lo que tengamos que rehabilitar y renovar en nuestra patria en nuestros centros de salud en nuestros centros educativos y todo lo que es para el bienestar de nuestro pueblo recuperando el estado de bienestar social de nuestro pueblo adelante mi comandante muy bien excelentes explicaciones le han dado a ustedes a todos los que nos sintonizan a esta hora y a todos los que ven después el video que queda grabado por youtube por twitter por instagram no tito no queda por facebook después la gente ve los videos los ven mucha gente ve los programas después en la noche cuando llega a su casa la mujer que hizo maduro pum y pone el youtube y lo ve y lo disfrutan y estas explicaciones son muy pedagógicas muy alentadoras además de lo que es el esfuerzo que hacemos para restablecer la salud de quien lo necesita cuidar la salud de todos y de todas y tener la más alta gama como decía el citotécnico la más alta gama de equipos de técnicas como decía la doctora selenia jaime también la más alta gama para servir al pueblo con amor con la nueva espiritualidad de la solidaridad del apoyo de la recuperación para entreayudarnos como decía simón rodríguez para entreapoyarnos que cosa más bonita sentir que somos una humanidad que somos una comunidad que somos un país que somos una patria que cosa más bonita sentirse patriota de Venezuela miembro de la patria venezolana que cosa más bonita sentirse bolivariano que cosa más bonita poder darle a los demás su amor su entrega su solidaridad ayuda para que te ayuden ayuda todo lo que tú das lo recibirás bendecido al doble si das solidaridad recibirás solidaridad bendita si das amor recibirás amor bendito ayuda apoyo solidaridad son los valores de la nueva espiritualidad para construir una nueva sociedad para construir una nueva humanidad una nueva humanidad como cantara nuestro gran cantor del pueblo Ali Primera una nueva humanidad para que sea humana la humanidad dice el coro de la canción del gran Ali Primera y desde la ciencia de la salud más todavía cuando uno está enfermito y llega el médico y te revisa ay médico que tengo dígame que tengo ah como se siente uno ah y cuando el médico te dice tranquilo que esto pin pum pa tómate esto y listo y después cuando te cura te olvida de Santa Bárbara hasta que vuelve a llover ah es así porque la gente se cuenta de Santa Bárbara cuando llueve bueno es que así es la vida pero lo que no se te debe olvidar nunca tú que me escuchas tú que me ves no se te debe olvidar nunca que el valor más precioso y más hermoso de un cristiano es la solidaridad la ayuda mutua el amor por el prójimo el amor entre todos y todas amaos los unos a los otros nos mandó nuestro Señor Jesucristo y así debe ser amaos los unos a los otros en todo en todo en el caso de la salud es una de las profesiones más hermosas las profesiones dedicadas a la salud es una de las cosas más hermosas ¿verdad? es una misión de vida el que se dedica a la salud es una misión de vida tiene que estar estudiando las 24 horas del día de los 365 días del año de todos los años de su vida renovándose renovando el conocimiento las técnicas y cuánto avanza la ciencia y la técnica en este tiempo cuánto va avanzando bueno increíble se pierde de vista todos los descubrimientos diarios y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo como decía el gobernador Terán hemos aprendido a hacer más con menos inclusive en medio de la guerra económica y las sanciones aprendimos a hacer algo con nada que es el extremo de hacer más con menos hacer algo sin tener nada de recursos ni medio ni un céntimo pero jamás abandonamos al pueblo de Venezuela en su lucha por los derechos sociales por la educación la salud la vivienda jamás abandonamos a la gente y ahora vamos avanzando con las bricomiles ahora lo que nos toca es recuperación avance construir la prosperidad y la felicidad que se merece nuestro pueblo ahí ustedes ven están anunciando desde Europa y Estados Unidos una gran recesión mundial en la economía hoy estuve conversando con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez porque ella me decía se anuncia recesión mundial y yo le dije hay que estudiar las repercusiones de la recesión mundial sobre la economía de América Latina y de Venezuela porque como es la vida cosas de Dios cosas de la vida padrino se anuncia una gran recesión mundial en el momento en que Venezuela rompe el récord mundial de crecimiento económico de nuestra economía real de nuestra economía no petrolera el último trimestre estamos teniendo un crecimiento superior al 20% de la economía real los cuatro trimestres anteriores tuvimos un crecimiento superior al 17% y mientras ellos anuncian recesión de su economía porque Europa y Estados Unidos han optado por el suicidio económico tratando de matar a Rusia se han suicidado ellos Europa y Estados Unidos han decretado el suicidio económico y social de sus sociedades de sus economías para hacerle daño a Rusia para acabar con Rusia por una obsesión rusofóbica entonces prefieren la crisis energética prefieren los apagones prefieren la crisis económica prefieren la inflación desatada a negociar la paz con Rusia a darle seguridades a Rusia y que todos lleguemos a un acuerdo de paz de concordia por eso yo me subí en la carta a la humanidad que lancé desde la organización de Naciones Unidas me sumé a la iniciativa lanzada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador de crear un comité internacional de diálogo y paz en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para buscar una negociación justa de paz entre Rusia y Ucrania y en la humanidad entera hay que reactivar los mecanismos de la diplomacia del diálogo de la política con P mayúscula y no dejar que siga escalando un conflicto desde lo militar a lo económico de lo económico a lo social de lo social a lo político de lo político a lo militar y nos veamos envueltos algún día en una gran guerra mundial de carácter nuclear no, 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 no. Dios santo, no lo permita, no lo permita. La humanidad clama por la paz el entendimiento el diálogo y la diplomacia y nosotros de Venezuela guerreros como somos clamamos por el diálogo la diplomacia y la paz así de sencillo Las cosas de la vida, ¿verdad? Como dice la canción, Silita. Silita y yo estuvimos cantando karaoke el fin de semana, ¿vale? Silita es buena para el karaoke, porque además de que canta, baila. Ah, Silita, ¿cómo es que dice la canción? Din, don, din, don, son las cosas del amor. Se la cante a Silita. ¿Ah? Din, don, din, don, son las cosas del amor. Ahí va la Silita, que no me para ni medio, y yo persiguiéndola por la calle del medio. Din, don, din, don, son las cosas del amor. Mira, vale, karaoke, porque hay un programa, Nico, en, uno se mete por ahí, por internet, de karaoke, entonces uno va buscando, y todas las canciones que uno quiera, todas, todas, las que sea, en el idioma que sea, te salen en karaoke. Entonces, solo conectas a una, a una corneta y al televisor y vas cantando. ¿Ah? Yo le canté a otra Silita, otra canción de Sandro, pero se las canto otro día. De Sandro de América. ¿Ah? Bueno, para que ustedes lo que es la vida, ¿verdad? Mientras se anuncia la recesión, la crisis, Venezuela por esfuerzo propio, nosotros solitos, 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 por esfuerzo propio, lo que vamos es para adelante, para adelante, y nadie nos detendrá en el crecimiento de la economía real. Esa es la verdad, esa es la verdad, compañeras, compañeros. Y es muy hermoso poder ser testigo, partícipe, de este esfuerzo de las brigadas comunitarias, militares, de las Bricomil, en educación, en salud. Yo les digo, sigamos haciendo el esfuerzo, en unión perfecta, sigamos trabajando por la felicidad de la gente, por el bienestar de la gente. El que trabaja por el bienestar de la gente, por la felicidad verdadera de la gente, recibe las bendiciones de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Quien trabaja por el vivir viviendo, quien trabaja por una nueva sociedad, por una nueva humanidad, se gana el cielo, con su esfuerzo aquí en la tierra. Así que yo les digo a ustedes, con mucha alegría, con mucho fervor, con mucha pasión, con mucha fe, con mucha convicción, sigamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto, estamos en el lado justo de la historia, estamos en el lado correcto de la historia y nosotros venceremos. Muchas gracias. Que viva la Bricomil en salud, que viva la unión cívico-militar, que viva la patria, que viva la música y que viva la alegría. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Gracias, gracias. Venceremos. ¡Viva la Bricomil en salud! 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 Y es que a pocos días de iniciarse el periodo escolar 2023-2022-2023, el jefe de Estado venezolano, ha recalcado la importancia de rehabilitar todos los espacios educativos de nuestro país, pero además el Ejecutivo venezolano ha anunciado a la Nación que a través de las Bricomiles se rehabilitarán espacios también para la recreación. Y por otra parte, ha dicho que a partir del 3 de octubre, esta es una información relevante para toda la familia venezolana, inician un año escolar los niños, niñas y adolescentes con una jornada de salud integral que irá a las escuelas y a los recintos educativos de todo el territorio nacional. Ha destacado también el fortalecimiento de las Bricomiles y ha dicho que espera el 100% de la recuperación del sistema público de salud el 31 de diciembre. Esta y otra información van a ser ampliadas en las diferentes emisiones de la noticia. A ustedes muchísimas gracias por estar en Sintonía Venezolana de Televisión.